Genaro es un guardián de Loma Miranda. Genaro, cuéntame, ¿cómo está Loma Miranda ahora mismo? ¿Qué tú observas cada vez que tú subes a la Loma? Bueno, yo he estado explorando a Loma Miranda. En cuanto a la deprecación de corte de madera se ha controlado un poco. Pero, ¿qué sucede? Que últimamente subieron, en esta misma semana estaban los militares acompañados de la minera que quieren construir un destacamento dentro de la montaña de Loma Miranda, en la cima de la montaña de Loma Miranda. ¿Destacamento policial? Tiene que ser un destacamento para robar, porque eso es para intimidar, como lo han hecho en Cotuí. Así mismo quieren hacerlo en Loma Miranda. Quieren construir un destacamento para intimidar los que subamos a la montaña. Porque yo digo que con un tiro en la frente me quiten y penetrar esa montaña. Entonces, el primer muerto, que quede claro, que el primer muerto voy a ser yo en Loma Miranda porque a mí nadie me va a quitar y yo penetraría a los militares. ¿El movimiento que tú ves ahí? ¿Es de que van a explotarla? Oiga bien, después que construyen un destacamento, no es para otra cosa, porque si los militares suben acompañados de la minera, pues ahí tienen que ver el vico de Danilo Medina, ahí tienen que ver el ministro de Medio Ambiente, tienen que ver el ministro de Energía y Minas. En esa cúpula ahí, es que está la construcción del destacamento, porque ese es el objetivo de que quede para proteger. Mentira, si no lo han declarado al Parque Nacional, ¿por qué quieren construir un destacamento? Si explotan en Loma Miranda, ¿a qué le hacen daño? Bueno, con una explotación en Loma Miranda se contamina la presa de Rincón. De contaminarse la presa de Rincón, Piel del Agua, San Francisco de Macorí, Tenares, Salcedo, Villa Tapia, Sabanarré, Ranchito, Los Rieles, Rincón, Gima, y se pierde el cultivo de 155 mil tareas de arroz. Pero también si explotan en Loma Miranda se contamina el río Jagüey, reconocido por el río Acapulco. Si se contamina el río Acapulco, el pie del agua, el hospital traumatológico, la comunidad del Pino, el Caliche, la Guama, la Cuarenta y el Algarrobo, que le baje el agua directamente por gravedad. Pero no tan solo eso. Con una explotación en Loma Miranda, tendrían que bajarle el terreno bastante. Entonces vienen los vientos aliciosos, en vez de descargar toda su humedad, tirando toda esa contaminación, todo ese polvillo contaminado, encima de la producción de contanza. Se acaba el ajo, la cebolla, la papa, el repollo, la lechuga, el pepino, las flores, todo eso va a desaparecer. Porque si el cianuro tiene un poder tan fuerte, para darle una deformación a un niño dentro y dentro de su madre, más fácil puede dañar un fruto que esté sembrado. A ese dominicano y esa dominicana que nunca ha querido ir a Loma Miranda a saber qué es lo que tú estás diciendo, qué tú le dices. Que venga, que yo la puedo acompañar hacia Loma Miranda, sea por la zona del río o sea por la zona montañosa, y también le damos la mejor bienvenida en el campamento de Loma Miranda, para que vea que no es que estamos jugando, ni es un invento, que es que se contaminan todos los ríos que salen de Loma Miranda. Gracias.